¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinaia, pues si no me conoces. Y el día de hoy vamos a estar intentando, como lo ven acá abajo en el título del video, 24 horas comiendo todo rosa. Este video se debería llamar 24 horas intentando cocinar y no morir en el intento. Pero bueno. Antes de empezar este video, no se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita que subimos videos todos los dos a las 5 de la tarde por Ecuador. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Me encantaría mentirles y decirles que vamos a desayunar súper temprano, pero no. Son las 12 del día y recién a mí me da hambre. ¿Por qué soy así? Me paro a las 9 de la mañana y me da hambre 3 horas después. Yo no soy persona de estar comiendo recién despertándome. Es como que no. Es tomado tarde en florecer y despertar. Pero en fin, el desayuno es la parte más fácil yo creo que de este reto porque realmente pude haber agarrado como que yogurt con cereal rosado y ya es todo rosado, pero no. A mí me gusta complicarme la vida. Así que el día de hoy haremos unas maravillosas arepas rosadas. Que en mi vida he comido arepas rosadas. Así le hago es la receta. Esto es lo más sencillo de hacer del mundo, amigos. Necesitamos agua. Y no botarla sería buena opción no regarla. La ayudante para todo este reto va a ser esto de acá, que es colorante vegetal. Creo que dos gotitas está bien. No sé, maybe, tal vez es poquito. Vamos a echarle sal. Esto es con las manos limpias, amigos. Esto es como hacer slime. Hacer arepa es como hacer slime. Y agarramos la harina pago. ¿Cuánto? Al ojo. ¿Habrá medidas? Pues tal vez. Yo no merece. Yo toda mi vida he hecho esto al ojo. La arepa, la arepa. La harina pan que nosotros usamos, harina pan, porque somos venezolanos. ¡Uy, mira, se sabe rosada! Me encanta. Esto parece un anuncio de harina pan. Patrocíname. Hay personas que le echan primero la harina y después el agua. Eso es un dilema. Para mí es primero el agua y después la harina, porque si no, te queda como más sacotúa la vaina. Mientras esta masa se reposa, voy a encender mi tos de arepa. Esto es una belleza, una magia de la ingeniería para gente floja como yo, que no le gusta usar budare. Si tú quieres hacer arepas en tu casa y tú no tienes tos de arepa, no sabes qué es budare, tú agarras un sartén que no se te pegue, le echas un chorrito, pero un chorrito, una cosa así de aceite y le pones la arepa como a fuego lento, medio, cinco minutos por cada lado. Eso ya después va a depender si te gusta la arepa más crocante, más aguadita, más... Eso ya después es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, yo soy floja, tengo una tos de arepa y la voy a conectar allá porque mi cocina es muy chiquita para hacer este video, entonces... No importa. Lo de enseñar a hacer arepas, amigos, es como complicado. El otro día yo veía un meme en Facebook que hablaba de eso. Es como que nadie a ti te enseñó de chiquito a hacer arepas. Simplemente un día te dijeron, montate las arepas para hoy y te las montaste. ¿Y ya? Ok, mientras se hace la arepa vamos a hacer el relleno, compré queso crema y lo que vamos a hacer es pintarlo también de rosado porque todo tiene que ser rosado. Este señor pasa todos los días, ¿verdad? Te compré lavadora, televisores, aire acondicionado. Y para tomar leche rosada, compré este potecito porque no somos de consumir muchos lácteos, entonces... ¡Y ya están las arepitas! Super fucsias se pusieron. Hagamos un tutorial de cómo abrir una arepa porque he visto aquí a gente intentando abrir la arepa con un cuchillo de pan que eso no tiene nada que ver. Amigos, sencillo. Un cuchillo sin filo, no importa. Clavas, deslizas. No pelees con la arepa, ya no te ha hecho nada. Así de fácil, ¿verdad? Caramba, me estoy quemando. Muy bien. Y ahora sí, bueno, vamos a proceder a desayunar mi arepa rosada en queso crema rosada con leche de fresa o rosada. Por supuesto que como desayunamos tarde, no íbamos a almorzar temprano. Ya son las 3 de la tarde y ya me está dando como el hambre, entonces voy a ir a cocinar. Tengo una idea más o menos de hacer arroz con puré y pollo. El pollo todavía no tengo ni idea cómo lo va a hacer rosado, así que vamos a ver qué tal. Vamos a hacer una taza de arroz nada más, por si acaso si no queda muy bien. Aquí ya tengo el maravilloso invento del arrocero. ¿Sabes que yo soy la favorita de comprar cosas de estas que te hagan la vida fácil? La arrocera es lo máximo, así que vamos con el arroz. Lo que yo digo que le va a dar el color es este colorante de acá. Ok, mientras el arroz se hace voy a hacer el puré. Yo creo que va a ser un puré normal, solo que al final le echa un poquito de colorante. Voy a hacer esto concentrada en no cortarme un dedo y ya vengo, ¿ok? Ok, ya estamos resolviendo el misterio de acá del pollo. Ya le eché ajo, pimenta, sal. Vamos a hacer esta cosa, que es una salsa tocina, necesitamos leche. Entonces tenemos leche en polvo y lo voy a licuar con un pimentón, con un pedacito de pimentón rojo para ver si se pone rosadito. Esperamos que salga bien, porque esta es nuestra última opción. Bueno, nuestra única. Ok, yo considero que quedó rosado, ¿verdad? Como un colorante. Ok, vamos a... Tomamos silencio, que buleba. Espérate. Es el número uno. ¿Cómo era esta vaina? Ah, el sobre. Tuve que echarlo aquí, para que se me estrenen. Pero quede grumoso. Ok, ya la mantequilla se derrite, entonces te vamos a echar todo este medio. Sigo insistiendo, se ve muy rosado, pero bueno. Ah, claro, tenía tocino. Al fondo tenía el tocino, entonces... Tengo que sacar el tocino de ahí. Sal de tocino, sal de tocino. Ahora pensando, debemos comprar sal rosada alemán, pero es muy calor mío, así que no lo voy a comprar para este reto. Sando la gota gorda, Dios mío, qué calor. Ya el pollo está por hacerse. El arroz está listo, el puré está listo, pero falta algo de tomar, porque con este calor, entonces yo busqué en internet y voy a hacer una receta de limonada rosada. Ahora vamos a ver qué tal me está. Pero la voy a hacer con granadilla, porque no quiero usar como todo el tiempo el colorante, sino como que no vale. Ahora me toca picar esto, pero por lo que yo recuerdo, esto es imposible de picar. Por lo menos para mí, muy pulito. Tratando de no cortarme. Ay, está dura. Ay, coño de la madre. Dale, si ya tú puedes, tú puedes. Necesito más fruta. Vamos, vamos a ver la lana. Bueno, vamos a servir la comida y ahora sí, a comer, porque son las cuatro y media, señores. Como dos horas me fui yo cocinando acá. Entonces todo me la gota gorda, pero yo lo limpo. Ay, no sé. Amigos, estoy sudando la gota gorda y estoy demasiado cansada. Ay, tengo todo sudado, pero bueno. Vamos a probar primero la limonada rosada, que es lo que más me hace ilusión. Está muy rica, no jamás la habíamos probado. Fue una cosa que yo conseguí en internet. Me intriga el pollo porque realmente no probé cómo quedó. No probé la salsa, se lo dije, ay, huele rico y ya. Y primera vez que hacemos esta salsa de tocino y todo. Eso está demasiado sabroso, chamo. No sé si es que ya yo tengo hambre o resignada. Como pueden ver, me cambié de atuendo para hacer el intro y el otro. Bueno, ustedes ya supieron porque vieron esto al inicio del video, yo hablando así. Pero bueno, en fin, son las 5, casi 6 de la tarde y yo voy a comerme un helado rosado. Jamás he probado este helado, así que vamos a ver qué tal. Pero no lo voy a probar aquí en cámara todavía porque me voy a probar el chat para tomarme unas fotos. Si es que está bonito. Es rojo, no rosado, pero por dentro pareciera que es rosado porque es de sabor frutilla. Si quieren ver esta foto, vayan a mi Instagram. Amigos, son las 9 de la noche. Yo no quiero seguir cocinando. Ya me aburrí de este reto porque me quedó comida del almuerzo. Yo perfectamente pudo haber comido comida en el almuerzo, pero siento que es hacer trampa. Entonces vamos a hacer la cena. Para la cena voy a hacer una cosa muy hashtag sin a llamar de casa, muy sencilla, muy práctico. Espagueti o pasta o tallarines con salsa rosada, literalmente salsa tomate y mayonesa. Comida de calidad. ¿Qué tal? Ok amigos, ya la pasta está. Voy a proceder a pasarla, a colarla sin quemarme. Esta pasta es literalmente lo más sencillo de la vida. Ever. Miren que bonito color agarró. Ingredientes básicos y primordiales. Me mezclamos. ¡Tarán! Salsa rosada jamás había sido tan rosada. Ok, ahora no estamos en el comedor, sino que vamos a ser totalmente realistas con este reto. Y yo en las noches como acá sentadita en mi camita viendo Netflix. Entonces estamos acá sentados o acostados, no sé cómo decirlo. Acá tenemos nuestra pasta rosada con salsa rosada, literalmente salsa rosada. Y para tomar compré un té que es como rosado, en la cama se ve medio rojo, pero yo lo veo rosado. Es un té de horchata. Dios sabrá, Dios sabrá qué es la horchata. No sé qué es la horchata, pero lo descubriremos ahorita. Un té. Un té. Un té. Un té. Un té. Sabe rico. Esto se come mucho en Venezuela, sobre todo en los niños. Solo falta el diablito o las salchichas o el atún. Es como comida de niño chiquito. Es una comida más deliciosa del mundo, pero es rosada. Y bueno chicos, esto ha sido todo el video. Espero que les guste, denle un like si te gustó. Déjame acá abajo un comentario. ¿Cuáles de estas comidas fueron tus favoritas? Y si te gustaría que hicieras otro video de 24 horas, recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Dándole un botón su pequeño, suscribirse y activa la campanita. Yo subo videos de los resabos a la fútula de la tarde o de poder con un beso enorme. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!